Estamos en contacto con el periodista Antonio Rico. Antonio, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Perfecto. Estaba buscando un comentario que hice con usted del 28 de octubre del 2020. 28 de octubre, sí. Está titulado, el dólar a 180 pesos no es razonable. Va y va subiendo el dólar ahí, ¿eh? Yo ya, cuando estaba a 180 pesos, sí, llegó a 195. Sí, 195, por eso. Lo que yo le estaba diciendo, que ya a 180 pesos no era razonable. Exacto, usted lo dijo. Digo, de pronto, por ahí, cuando alguno quiere comprar dólar, que mire, estilo RPM, ya está. Nosotros le decimos, compre, no compre, venda, no venda, está. El que compró 195, está haciendo unos lagrimones. Espere un rato, ahora va a tener que esperar un rato. ¿Eh? Porque a Guzmán lo compraron por boludo. Le dieron un vuelto y dice, che, tenés un boludo, sí, te lo mando a Guzmán. ¿De qué lo ponemos? De economía, dice. Ah, la economía. Lo compraron con boludo para financiar la deuda que se tenía con los privados. Lo compraron boludo con el dólar. Ahora lo compraron como boludo con el Fondo Monetario Internacional. Lo compraron con boludo en la reunión que tuvo con Roca, este, con la gente de Clarín hace 48 horas. ¡Cómprenlo por boludo! ¡Cómprenlo por boludo! ¡Ah, y acuérdense, si la vacuna la gestionó Cristina, no se vacune! No se vacune. Claro, claro. Porque se transforma en gorila. Porque ahí le meten el chip, vio. El chip líquido. Le meten el chip para que se... Y ahí ya uno, si es gorila, se hace socialista. Se hace socialista. Porque los rusos que hicieron el Sputnik, que fue el primer satélite artificial puesto en el espacio y después mandaron a la perra like y después a Yuri Gagarín. Son todos boludos. Un concurso boludo. Acá sabe más la canosa que los científicos rusos. Y la gente sale y lo repite. ¡Cómprenlo por boludo! ¡Cómprenlo por boludo! ¡Cómprenlo a los rusos por boludo! ¡Ay, feria de boludo! ¡Estamos regalando, boludo! Sí, es terrible. Terrible, realmente. No, pero aparte, Antonio, a ver, periodistas que dicen que son... No son 25 millones, son 12 millones 500, dijo ayer uno, porque son dos vacunas. No, son 25 vacunas que son de dos dosis, sí, pero son 25 vacunas. Yo lo que pasa, que yo no entiendo, porque yo hace 10 años que me vacuno contra la gripe, Pedro. Sí. Para prevenir una gripe fuerte. Yo me vacuné este año, la primera vez. Pero yo hace 10 años. Y yo le digo antes de vacunar, es mostrarle la etiqueta. Lo primero que le digo, a ver dónde se fabricó. Bueno, pero yo pensé que usted me iba a arrancar... Por eso Argentina y Argentina. Usted me iba a arrancar el programa hoy con que yo le dije que la vacuna rusa era la que andaba. Y no me arrancó siempre la nota, la verdad que me desconcertó, mire, con el tema del dólar. Usted dijo que la vacuna rusa, usted confiaba en la vacuna rusa. Yo tengo ahí un audio que dice, la vacuna rusa, dijo usted. Sí. Bueno, ahí está la vacuna rusa. ¿Qué quiere que le diga? Yo no soy científico. ¿Cómo? Pero que le diga... A ver, yo no soy científico. A ver, vamos a hacer el análisis, si quiere, político. ¿Existe alguna duda de que hay una relación especial, particular, entre Putin y Cristina Fernández de Kirchner? Creo que no. ¿Existe alguna duda del viaje que hizo Bisotti, que fue prácticamente secreto? Nosotros lo dimos una semana, prácticamente hace una semana. A investigar con técnicos para ver cómo estaba, qué resultado. ¿Sabía cómo venía progresando? Creo que no. Está sonando un teléfono por ahí. ¿Existe alguna duda de que Putin quiere beneficiar a la figura de Cristina Fernández de Kirchner? Creo que no. No, no, no. ¿Me deja que vaya a cortar ese teléfono o lo dejo ahí nomás que suene? Usted haga lo que quiera, Antonio. Usted tiene suficiente para hacerlo que se le dé la gana. Bien. Este, ayer, ayer, escuché a una persona de riesgo. Digo, ¿qué me importa a mí quien traiga la vacuna? Yo necesito vacunarme. Entonces, no, a ver, políticamente va a dejar un rédito, y Pedro, le voy a tratar de hacer de Nostradamus. Acá, hasta el mes que viene se va a hablar de la vacuna. Después va a llegar un avión, vio un Hércules. Usted no pronosticaba antes, ¿eh? Usted no pronosticaba antes. ¿Eh? Antes no pronosticaba usted, ¿eh? Antes hacía lectura de la realidad. Tíreme la realidad, tíreme la realidad, me gusta más. Pero me parece que esto forma parte también, Pedro. ¿Por qué? Porque la vacuna, la llegada del Hércules, la organización de cómo se va a vacunar, todo esto... A ver, se lo voy a sintetizar en esto, así no le hago tanto pronóstico. Ayer fue un día para estar feliz. Sí. Para estar feliz. Después de ocho meses de mierda, donde la noticia cada día era peor, debería haber salido la gente a festejar a la calle. A festejar que de pronto apareció algo que hay para 25 millones de personas, ¿cierto? Que a cortísimo plazo todo indicaría... Porque no se van a jugar una carta porque sí, Ginés, la Cristina se va a sacar una foto en el despacho o en uno de los salones del Senado con el embajador ruso, si no hay certeza. Esto no es un juego. Acá se trae la vida de por medio. ¿Está? Sí, sí, totalmente. Acá lo que creo, que todo eso demuestra que hay certeza, que para diciembre va a haber argentinos vacunados. Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Para mí fue, a ver, para mí fue una alegría. Me cambió, me cambió ayer, me cambió todo. Me cambió. Porque uno ya tiene una proyección. Le repito que así yo vi a una persona fanática, antes, que odia a Cristina, diciendo estoy feliz. No me importa quién la trajo. Pero más vale, Antonio. Si salva, si empieza a salvar vidas. ¿Está? Pero bueno, hay una lectura política que tiene que ver, Pedro Mario, con algo que yo también le dije hace un mes y medio atrás. Empieza de aquí en adelante, se dio en el piso, y empiezan a venir las buenas noticias. Quien se detuvo y pudo escuchar una entrevista que dio el ministro de Economía, que se lo dio con laje, y le explicó ítem por ítem cómo se está creciendo en los distintos ámbitos, demuestra que de aquí en adelante, todas van a ser pequeñas buenas noticias. Pequeñas, dije. Pequeñas, 2%, 3%, 2%, 1%, la construcción creció, 3%, lo dije, 30, 3, y el mes que viene 2, y el otro mes, ¿se entiende? Sí, 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 entiende, entiende. Perfectamente. También le dije a usted, o lo desgastan a Alberto Fernández, antes de esto, o va a ser tarde. Me parece que llegaron tarde, ya está. Ya está, ya está, ya está. Ya no se puede modificar más nada. Ya está. No sé. Si esto, así como está planificado, a ver, que baje el dólar, Antonio, lo que bajó, realmente es insólito. No ha bajado nunca el dólar en la Argentina, vamos a ser sinceros. ¿Cuándo bajó el dólar así en la Argentina? Hubo una oportunidad, creo que en 2014, que hizo también una suba y bajó unos días. Lo que pasa es que tampoco se puede, si usted me pregunta a mí, hay conversaciones muy avanzadas según lo que uno puede pescar con el Fondo Humanitario Internacional, y hay 5.000 millones de dólares dando vuelta, que eran lo que le debían a, lo que le iban a dar a Macri, ¿está? Se puede llegar a inyectar ahora, y con eso se llegaría tranquilo a marzo, coseche, etcétera, etcétera, y esto frenaría, le pegaría un freno a esta demanda de dólares, que también la gente, a ver, hoy, ¿quién sale a comprar dólares si no sabe si sube o si baja? Claro. La gente tampoco sale desesperada a comprar dólares, si no sabe si vuelve a perder 10 pesos más por salir a comprar. Sí, porque aparte se habló de 145, dijo el ministro Guzmán, ¿eh? Yo le voy a decir esto, Pedro, creo que va a haber un importante turismo de Brasil, porque al brasilero, si se da todo, que hay que organizar, si apertura con países limítrofas, que eso prácticamente ya está, pero también que puedan circular, que puedan ir a Calafate, que puedan ir a Iguazú, que puedan ir a ver este... Que vengan a Santa Fe. Que vengan a Santa Fe. Bueno, va a haber un importante flujo de dólares, porque 2 más 2 es 4, y 4 dividido 2 es 2. ¿Qué significa? Que lo que a un brasilero le cuesta 4, acá le cuesta 2. Sí, sí, sí. Así de sencillo. Y mientras esta ecuación ni lo compare con Uruguay, que prácticamente es 3 a 1, o sea, el uruguayo le cuesta 3 veces menos comer en Argentina, mientras esta relación sea tan desproporcionada, creería que si el dólar se mueve, son jueguitos especulativos. Pero la realidad, creo que se lo dije hace muy poco, no puede estar costando un auto que históricamente costó 14.000 dólares, yo cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 14.000 dólares, iba y compraba un auto de alto, de... un auto grande, para que se entienda. Sí. entre una gama media y las top top, 14.000 dólares, 15.000 dólares, y que él lo vaya a comprar con 8.500 dólares, 9.000 dólares. Ahí es lo que no... Está mal, ya está. Sí, sí, sí. No hay relación. Una joda que por eso vuelvo a cuando empecé, cómprenlo a a Guzmán por boludo que estuvo sentado con Roca y estuvo sentado con el CEO de Clarín. Claro. Cómprenlo por boludo. Es un boludito que estudió o que no entiende nada. Yo la verdad siento, empiezo a sentir, no es vergüenza ajena, Pedro, es repulsión. Porque cuando yo prendo la televisión, y veo un periodista, quiero al menos dos cosas. Que me cuente algo que yo no sé. Sí. O que me investigue algo que yo no sé. Claro. Ahora, si prendo la televisión, y cada vez que la prendo, es para que me cuenten una historia que ya la sé, ¿está? Y que tiene un tufillo a... con los otros cobraba mejor. Y ahora estoy medio seco, y entonces tengo que operar para seguir viviendo con el... ¿se entiende? Con el sobre. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Con el sobre. Sí, totalmente, totalmente. Sí, es indignante, es indignante. la verdad que... Que no se van a la mierda, no se vacuran, se van a vivir a Uruguay, se dejan de echar las pelotas, y se ponen las camisetas primero de Argentina, y salen a ver cómo le pueden dar, cómo pueden realmente remar para que todos vivamos un poquito mejor, nada más, pero no es tan difícil. Después que informen lo que quieran, que investiguen lo que quieran, en total, los inventos están a la orden del día. Totalmente. ¿Cómo vio lo de la Corte? De la Corte Suprema, yo hice la editorial hoy con eso. Fue una especie de Estado Humano. Salomónica. ¿Cómo? Salomónica, del rey Salomón, viene cuando vinieron las dos madres reclamando un hijo, y el rey Salomón dijo, tráiganme un hacha, que lo voy a partir al medio y le voy a dar un hijo a cada madre, y una de las dos dijo, ¡No! ¡Déselo a ella! Entonces Salomón dijo, esta es la madre, la que dijo no. ¡Déselo a ella! Usted es la madre. Exacto. Salomónica, Salomónica significa que, quedate por un rato, así no hacemos tanto barullo y le damos un poquito de razón a unos, y diciéndole al Senado, pónganse las pilas para que vengan los jueces definitivos y que esto no se repita. Y sana de última, porque, digo, está diciendo lo que debe ser, porque un juez, que es vitalicio, que puede llegar a juez, si se imaginan lo que puede haber sido Rosati, que fue intendente de Santa Fe, hoy presidente de la Suprema Corte, presidente, perdón, miembro de la Suprema Corte de Justicia. Ese muchacho le rascó la bola, le rasca toda la mañana la bola a Dios, charla un rato con Dios y baja. Sí, sí, sí. Horacio, que uno lo quiere, lo aprecia, no lo esté criticando. Sí, no, no, no. si vas a llegar a un lugar como juez de cualquier instancia y hermano, que sea parte del Poder Ejecutivo, parte del Poder Judicial y parte del Poder Legislativo, quien te estudie y te nombre, ¿está? para que haya un consenso para que tu vida de aquí en adelante en lo económico sea cómoda y en lo laboral sea justa. Sí, sí, sí. Aparte, más alto que eso no podés llegar, olvídate, llegaste allá. Llegaste y te sentaste al lado de Dios, dijo, ¿eh? Sí, va, toman un mate, o sea, lo de la Suprema Corte toman dos mates con Dios, charlan un rato y bajan. Está ahí, tienen asegurada prácticamente hasta la muerte porque veo cuando llega la edad que se tienen que ir, sale una acordada que no se van, se quedan a vivir ahí, si saben que ahí nadie te toca. De todas maneras, bueno, cerramos, Pedro. Sí. Compran, ahí en la esquina, vaya a la esquina de su casa que hay una feria, hay una feria de boludos. Ahí está Guzmán. Sí. Vaya y compren dos Guzmán por dos zanahorias. Ah, bueno. La zanahoria si la piden ya sabe a qué periodista, puede ser a las seis de la tarde, ahí tiene, tiene periodista a las veintiuna, tiene periodista a la noche, otros que se levantan temprano, y todo eso vende en zanahorias. Te vaya y compre. No mire a su alrededor, vaya y compre lo que le dicen que va a pasar, que nunca pasa. Bueno, gracias Antonio, como siempre, gracias por salir. Te mando un abrazo, y bueno, espero que un día si tomamos algo, qué sé yo, no sé, un vinito, algo. tal, ¿eh? Dale. Todo, todo, todo.